En primer lugar, antes de iniciar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, vamos a proceder a constituir la sesión nombrando a todos los concejales y concejalas que se encuentran en el Pleno de forma telemática y, como sabéis, es el 100% de los concejales y concejalas. Por tanto, vamos a pasar lista antes de comenzar la sesión. ¿Maria Luisa Martínez Mora? Sí. ¿Josefa Luján Martínez? ¿Joaquín Moreno Porcal? Sí. ¿Antonio Arenas Aumenal? Sí. ¿Anna María Julián Ruiz? Sí. ¿Jose Francisco Herrero Monzó? Vicente. ¿Carmen Lapeña Bueno? Sí. ¿Alfredo Catalá Martínez? Sí. ¿Mercedes Caballero Carrasco? Sí. ¿Martín Pérez Leal? Sí. ¿Dolores Hortelano Ramón? Presente. Porque no salen los restos. Sí. ¿José Luis García García? Tienes que enviar ellos para ser... Presente. ¿José Francisco José Oliva Díaz? Presente. ¿Teodoro Núñez Asensio? Presente. Jaime López Bronchud. Presente. Fernando Gandías Forigüela. Presente. Ana Pera Mascarós. Presente. Por parte de Vox, Álvaro Jesús Galán Leal. Está Álvaro. José María González Murgui. Sí, presente. ¿Vale? Y Javier Gil y Marín. Presente. Perfecto. Ha constituido el Ayuntamiento Pleno con los 20 concejales y concejalas. Por tanto, como viene siendo habitual y antes de comentar con el orden del día, quiero trasladar el pesar del Ayuntamiento de Mislata por las tres víctimas de la violencia de género que se han producido durante este mes de julio. Julio, concretamente, Gloria Oriana, de 20 años, que deja huérfano a un niño de tres años en Barcelona. Madalina, 31 años, Torrecón de Ardoz. Y Carolina, de 43 años, Santa Cruz de Tenerife. Nuestro reconocimiento, pues especialmente a sus familias, el apoyo, a las personas que las querían y trasladar, como siempre hacemos, que lógicamente el Ayuntamiento de Mislata seguirá apostando claramente por las políticas de igualdad, por la lucha contra la violencia de género, sin distinciones. Y, lógicamente, mostrando nuestra voluntad de exigir, como siempre hacemos, que se pongan todos los recursos posibles encima de la mesa para acabar con esta lacra social que asola nuestro país. Es evidente que prácticamente en ocho años no ha habido ni un solo pleno municipal en el que hayamos dejado de guardar un minuto de silencio porque no hayan habido víctimas de la violencia de género. Por tanto, bueno, yo espero que algún día podamos celebrarlo porque durante varios plenos consecutivos en nuestro país no exista una mujer que haya sido víctima de la violencia machista. Guardaremos un minuto de silencio por ellas, por sus familias, por sus amigos, por la gente a la que quieren, y mostrando así nuestra voluntad de seguir apostando claramente por la igualdad y por las políticas contra la violencia de género. Gracias. 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 Bien, muchas gracias. Iniciamos el orden del día del pleno ordinario del mes de julio, en primer lugar con la aprobación de la modificación de la hora de celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio de 2020. ¿Alguna cuestión? Ninguna. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Entiendo que si no hay ningún concejal ni concejala que manifieste un voto diferente, queda aprobado por unanimidad la aprobación de la modificación de la hora. ¿Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 25 de junio de 2020? ¿Alguna cuestión al acta? ¿Ninguna? Pues entiendo que queda aprobada por unanimidad también. Pasamos al punto número 3, conocimiento del informe de intervención 455, informe resumen anual de control financiero de 2019. Señor secretario. Se trata simplemente de conocimiento de un informe, el informe número 4255 de 2020. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, aceptación del cargo de patrono nato de la Fundación Miguel Navarro de la Comunidad Valencia. Señor secretario. El acta es favorable. El acuerdo es de aprobar la participación del ayuntamiento como patrono nato en la fundación. En el expediente figuran los estatutos de la proyectada fundación y el acuerdo incluye la previsión de que se aprueba, aunque hubiera alguna pedida de modificación de detalle en los estatutos. Está apuntando a la alcaldía para ejecutar el presente acuerdo. Muy bien, muchas gracias. En un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Javier Gil. Nada, por nuestra parte decir que no nos parece correcto. Creo que es una buena noticia para nuestro municipio y, por lo tanto, votaremos favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Señor González Murgui. Sí, en primer lugar, ratificar también las palabras de mi compañero de bancada, en este caso Javier Gil de Compromís, de que se trata de una positiva noticia para el municipio. También me gustaría resaltar, más que nada, por si alguien nos puede, en el futuro o tal vez dentro de prácticamente nada de tiempo, resaltar que los objetivos es promover la educación y la formación a través del arte, así como la creación artística, la investigación y la enseñanza de las expresiones artísticas, la conservación y patrimonio cultural y el estudio del arte. Eso por un lado. Luego también hemos visto que en el informe técnico viene todo lo que es la argumentación legal sobre la que se va a desarrollar este patronato. Lo que sí que me gustaría incidir, es porque ya me han preguntado varios vecinos al respecto, es decir que el carácter de la fundación es totalmente privado, fundamentalmente porque no se va a nutrir de fondos públicos. Me gustaría que esto quedara claro porque hay mucha gente que me ha preguntado ya si la fundación va a ser privada y, como vemos, no va a ser privada. Por lo demás, adelantar mi voto positivo, como ya lo comenté a su vez en la Comisión de Díaz. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán. Buenos días a todos. Son pocas las palabras para describir su obra. La verdad es que es una muy buena noticia y espero que siga inspirando así a los jóvenes y a cualquier ciudadano. Por ello, el voto del Grupo será positivo. Muchas gracias, señor López. Muchas gracias, señor Fernández. Únicamente trasladar la enhorabuena al pueblo de Mislata porque potencialmente pasamos a tener a alguien que es patrimonio de este municipio, como es Miquel Navarro, al frente de una de las iniciativas culturales y artísticas más interesantes que podamos desarrollar. La creación de esta fundación entendemos desde el Partido Popular que pone en valor la obra del artista Mislatero, no únicamente en cuanto a su escultura y la cerámica, sino también a todo el trabajo que ha venido desarrollando en cuanto a la internacionalización del nombre de nuestro municipio por todo el mundo. La obra de Miquel Navarro ha llegado a todos los rincones del planeta y con él el nombre de Mislata. Nos alegramos de la creación de esta fundación de carácter privado, como decimos, y que también el Ayuntamiento de Mislata forme parte del patronato teniendo además una visión que no han tenido desde otras instituciones, consideramos que deberían de haber tenido, y me refiero concretamente a la Consellería de Cultura o al Ministerio. La obra, el legado de Miquel Navarro no se puede perder. La creación de esta fundación lo que nos garantiza es la eternidad de la capacidad creativa del genio de Mislata. Así que desde aquí la enhorabuena a toda la corporación y especialmente al amigo y vecino Miquel Navarro, que tendrá para siempre su obra y su legado, como digo, en nuestro pueblo de Mislata, lo cual yo creo que es algo que hay que celebrar como mislateros y que hay que agradecerle a Miquel por su enorme generosidad. Enhorabuena y votaremos consecuentemente a favor. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, creo que ya lo hemos dicho todo, pero empezaría mi intervención con una frase que quien pierde sus orígenes pierde su identidad, y este es un claro ejemplo. Nuestro más insigne artista, reconocido internacionalmente y con una trayectoria vital a lo largo de toda su vida, Miquel, con sus exposiciones permanentes e itinerantes en los principales museos del mundo, y solo por poner un ejemplo, solo un ejemplo de todos los ejemplos que podríamos decir de Miquel, es el único artista español con exposición permanente en el Guggenheim de Nueva York. Nuestro artista ha sabido combinar esa modernidad tan propia e identificativa de su obra y al tiempo, rabiosamente radical en lo humano e identitario en lo artístico, con un sentido de pueblo que le ha permitido tomar su café matutino en su morería de siempre y coger un avión para abrir una de esas existosas exposiciones por la noche en el otro lado del mundo en los últimos 40 años. Ese es Miquel Navarro, alguien que sabe sumar lo suyo y lo nuestro, su mislata de siempre, con un mundo como es el del arte, caracterizado durante la segunda mitad del siglo XX y de estas dos primeras décadas del siglo XXI, con lo global y lo internacional. Quizás ese sea su éxito, sumar a la simplicidad de su gesto artístico un contenido de modernidad que le hace al tiempo eterno y familiar. Y claro, nuestro artista, nuestro vecino, que sigue viviendo en su taller de mislata, el de siempre, ha querido cerrar ese círculo, su círculo de su trayectoria vital y profesional, haciéndonos un regalo que representa al tiempo su generosidad y esencia, esa esencia que se identifica con mislata. Dudo que alguien pueda entender a Miquel Navarro sin mislata y viceversa. Qué suerte tiene mislata y qué suerte tenemos de nuestra generación de poder contar con una personalidad como Miquel y al tiempo poder disfrutar de un artista completo en toda su esencia en vida y en plenitud de facultades. Nuestro país y el mundo del arte se caracterizan por reconocer a los grandes artistas una vez ya no se cuentan entre nosotros. Eso ha pasado con Van Gogh y con muchos de sus contemporáneos, artistas que no ha podido ver cómo su obra trascendía en vida a una generación. Y en cambio, pasado un siglo, cuentan en su haber con cuadros que alcanzan las máximas cifras millonarias en ferias y galerías. Esto, afortunadamente, no ha sucedido con Miquel, reconocido internacionalmente y muy querido en Valencia y por el propio nombre artístico. Por eso, tiene más mérito su gesto para con su ciudad. Y permítanme también que dé la enhorabuena, sin duda, al alcalde de mislata, Carlos Fernández Bielsa, por su gestión, su tesón y su empeño en la consecución de esta fundación. Fundación que, a través de esta aceptación plenaria, pasa a ser del pueblo y de la ciudad de mislata. En ocasiones, tal y como muchas veces ya hemos comentado, la política sí cuenta para alterar el sentido de las cosas. Hoy alcanzamos, como municipio y como institución, un nuevo logro en nuestro haber de buena gestión. En el Pleno de Constitución de 2019, hace apenas un año, recordarán que estableció un relato resumido de los objetivos trazados durante estos años de gobierno. El primer mandato, el de recuperación económica y reequilibrio presupuestario. El segundo, el de la gestión y afianzamiento de nuestros servicios públicos municipales. Y este tercero, lo planificamos en origen como el mandato en el que pretendíamos relanzar a mislata hacia el futuro sostenible para ligarla a criterios de modernidad y excelencia. Lucharemos contra la crisis sanitaria y económica que se nos viene encima. Pero, aún así, hemos tenido tiempo durante estos meses de desasosiego y tensión para poder preparar la gestión de esta fundación que nos permita avanzar en ese camino para lograr una mislata más culta y más justa. Como portavoz del gobierno y como mislatera, gracias, Miquel, por tu generosidad y gratitud. Muchas gracias, señora Martínez Mora. Entiendo que no hay una segunda intervención. ¿Algún portavoz quiere intervenir en segunda intervención? Quería decir, simplemente, que hoy, con la adhesión a la red de entidades locales para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el gobierno local se compromete a determinar un conjunto de actuaciones que deberán incorporarse dentro de lo que sería un plan de acuerdo o estrategia local aprobado por el pleno y que incluya un análisis de la situación. Evidentemente, la propuesta, como es lógico, ya que, digamos, sobrepasa el ámbito local, obviamente he consultado con el equipo asesor de nuestro partido, tanto en la aceleración de municipios como en otro órgano, también supramunicipal, y todos estamos de acuerdo en que debe el Ayuntamiento de Mi Plata adherirse a esta entidad. Por lo tanto, nuestro voto va a ser, como no puede ser de otra manera, en sentido positivo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Galán. No haré uso del primer turno de intervención. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor López. Gracias. Señor López. Muchas gracias, señor Fernández. El Partido Popular siempre hemos encontrado en la Agenda 2030 una oportunidad para el futuro del país y del planeta, hasta tal punto de que en 2017 apostamos por alcanzar un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas en materia de cooperación para desarrollar la hoja de ruta de dicha agenda que ya había sido aprobada en 2015. Desde el Grupo Popular de Mislata entendemos que la Agenda 2030 es un compromiso ético y político contra la pobreza y a favor de la defensa de los derechos humanos dentro de una política europea común y además consideramos que a través del diálogo, el consenso y el encuentro es donde la política va a lograr los grandes acuerdos que necesitamos. La adhesión de Mislata a la red de entidades locales para el desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 entendemos que es un paso adelante que se da con estos criterios y, consecuentemente, el Partido Popular de Mislata vamos a votar a favor de la misma. Urge, y mucho más en estos días que nos toca vivir, seguir en el camino de mayor cooperación desde el realismo, el sentido común y la búsqueda de puntos de encuentro en los distintos parlamentos y en ausencia de demagogia. La incorporación en esta red que ha sido impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias nos va a ofrecer herramientas para implementar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Recordemos que estos criterios, estos objetivos plantean un desarrollo sostenible en el ámbito social, en el cultural, en el económico, en el medio ambiente y que la red va a permitir generar sinergias y compartir experiencias entre ayuntamientos y diputaciones, ofreciendo, además, de una manera más particular en este momento, también líneas de actuación que puedan dar respuesta a todas las crisis que vendrán sobrevenidas por el COVID-19. Desde el Partido Popular de Mislata, queremos que Mislata sea una de las ciudades fundadoras de esta red, puesto que consideramos que los objetivos que defienden en la Agenda 2030 comprometen, educan, forman y construyen los valores que queremos para nuestro municipio. Erradicar la pobreza, el hambre, garantizar la vida sana, la educación inclusiva, la igualdad, la disponibilidad del agua, la energía accesible y asequible, promover el crecimiento sostenible, reducir las desigualdades, provocar entornos inclusivos, garantizar una producción sostenible, combatir el cambio climático, proteger los ecosistemas, promover sociedades pacíficas o fortalecer la vida mundial en pro de un desarrollo de sostenibilidad, son desde luego valores que queremos para nuestro municipio. Consecuentemente, y como ya les anuncié, el grupo del Partido Popular de Mislata votaremos a favor de esta adhesión. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Señor Martín Pérez, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como bien hemos nombrado muchos de nosotros y nosotras en numerosos plenos, se aprueba en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de una estrategia que tiene un enfoque transversal, que va desde el medio ambiente y la ecología a los ámbitos más socioculturales, pretendiendo actuar, poniendo solución a problemas existentes y asumiendo como propios nuevos retos. La Federación Española de Municipios y Provincias aprueba en noviembre de 2019 la creación de esta red de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. El objetivo principal de esta red es la implementación de los ODS en las políticas públicas municipales, ofreciendo herramientas y espacios de trabajo y de intercambio de ideas, experiencias y proyectos de los que nutrirnos y en los que aportar. Adhiriéndonos, convertimos a Mislata en parte activa de todo ello, desde el núcleo de la red, comprometiéndonos a realizar un plan estratégico local que elabore un análisis de la situación y un plan de implementación de los ODS de la Agenda. En cuanto a la pregunta sobre la cuota de adhesión, decirle al señor Gil que la red está por constituir y aprobar los estatutos, por lo que con esta adhesión seremos partícipes de su nacimiento, de su constitución y por tanto seremos parte implicada en los estatutos y por tanto en la cuota, pero que de momento no podemos darle más información. ¿Vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Da lugar a una segunda intervención? Nada, simplemente agradecer a la señora la exposición y la información que nos ha facilitado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte de los portavoces? Señor Galán. Gracias. Vox es un partido pro vida y por tanto entre sus medidas está la de favorecer todas las iniciativas para un mundo más sostenible. Sin embargo, como habrán escuchado más de una vez por parte de todos los integrantes de este partido, nos ponemos en contra de aquellos gobies o organizaciones que a expensas de estas buenas intenciones tienen que obtener un beneficio propio. Estamos a favor de sentarnos a dialogar con cualquiera para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible necesarios para mejorar la calidad de vida de todos. Pero no comprendemos, entre otras cosas, el porqué para ello es necesario pagar una cuota anual desde el Ayuntamiento. Como aparece indicado en el informe titulado Red de Entidades Locales para Desarrollo de ODS de la Agenda 2030 en la página de todos, sin indicar su cuantía, como bien ha comentado el compañero. Y no siendo esta una opción, sino una obligatoriedad. No se debería de cobrar una cuota simplemente para sentarse a dialogar sobre los dos temas. Es por eso por lo que no se contará con el voto favorable de este partido. Gracias. Sí, señor Martín Pérez, ¿quiere comentar alguna cosa? Sí, sí, sí. Yo simplemente, para afanjar el tema, lo que pretendemos es que Mis Latas esté en el eje de las políticas sostenibles y de progreso que persigue la Agenda 2030, tanto en el ámbito local como supramunicipal, siendo parte actora y parte efectora. Y por ello pedimos al resto de grupos políticos el voto favorable para la adhesión, ya que nuestra ciudad ha sido pionera y seguirá siendo pionera, entre otras, en políticas municipales, ambientales, ecológicas y sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Martín Pérez. Simplemente indicar que esta red de entidades locales para el desarrollo de los objetivos sostenibles y de la Agenda 2030 no solamente es uno de los objetivos claros, como ha dicho el concejal delegado, para luchar contra el cambio climático, para hacer de nuestra sociedad una sociedad más sostenible, más habitable, en definitiva mejor, sino que además, bueno, pues trabaja todo lo que tiene que ver con hacer de nuestra ciudad, concretamente, una ciudad mucho más sostenible y adaptada al siglo XXI. Es decir, simplemente, por lo que ha comentado el señor Galán, que es una red de entidades locales que está en constitución y, por tanto, no tiene cuota. Pero como cualquier red, como cualquier entidad, como cualquier partido político, me imagino que el suyo también lo tendrá, pues tiene la posibilidad de que el organismo pueda incorporar una cuota para el funcionamiento interno, como pasa en la Federación Española de Municipios y Provincias, en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y en todas las Federaciones de España, donde existen cuotas por participar. Pero insisto que en este momento, al ser adhesión a una red de entidades locales que no está en funcionamiento en este momento, sino que se está adhiriendo los ayuntamientos, no tiene en este momento ningún tipo de cuota, sino que existe esa posibilidad y será la dirección y será la asamblea de esas red de entidades locales la que determinará si corresponde o no corresponde habilitar una cuota como ocurre en todas las redes. Lo digo porque la información que usted ha dado, señor Alago Galán, no es correcta y, por tanto, simplemente matizarlo para conocimiento del resto de miembros de la corporación. Pasamos a la votación del punto número 5, que es la solicitud de adhesión de Mislata a la red de entidades locales para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Entiendo que son 20 votos a favor de todos los partidos políticos, menos una abstención del Grupo Vox. ¿Es así? Muy bien. Pues pasamos al punto número 6, aprobación de la modificación de la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo. Señor secretario, dictamen de la comisión. El dictamen es favorable a la aprobación de la plantilla, a la plantilla de puestos de trabajo. Como es plantilla de personal, el procedimiento supone que es aprobación inicial y exposición al público. Muy bien, muchas gracias. En primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gil. Sí, bueno, respecto a este punto sí que queríamos realizar algunas consideraciones. No vamos a entrar a hablar del fondo de la modificación de la RPT ni la extensa justificación con innumerables informes que se han aportado para justificarla, ni tampoco vamos a cuestionar la potestad autoorganizativa que tienen las administraciones públicas. En este caso hablamos del Ayuntamiento de Mitlata. Pero sí que queríamos centrarnos en algunos elementos que entendemos que no se han tenido en cuenta a la hora de proponer la aprobación o alguna parte de la aprobación de esta modificación de la RPT. Dado que no aparece en ninguno de los informes presentados, pero que nos parecen especialmente preocupantes por la repercusión social que va a implicar el hecho de que esta modificación se propone es hacia adelante, especialmente en algunos de sus aspectos. A Compromir nos da la sensación de que a la hora de presentarse esta propuesta no somos conscientes de la grave situación económica y social en la que nos encontramos y sobre la cual desconocemos su magnitud o su verdadero alcance. Es evidente que una de las consecuencias, quizás la más importante, es el impacto sobre el empleo, con la pérdida de decenas o incluso cientos de miles de puestos de trabajo. Tampoco conocemos el impacto educativo y formativo que tendrá la actual situación, pero que sin lugar a dudas será negativo. Y precisamente las cifras sobre fracaso de abandono escolar en líneas generales no son nada buenas a nivel del Estado. Si nos centramos en Mitlata, son especialmente preocupantes. Quiero recordar que en Mitlata, cerca del 65% de los jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y 21 años, no tienen graduado de la ESO. Y de repente nos encontramos, pues, ¿cuál es la propuesta del equipo de gobierno? ¿Cuál es la propuesta de Mitlata? Cerrar unos talleres formativos, que seguramente son la última oportunidad para muchos de esos jóvenes. Última oportunidad para adquirir una formación profesional, para adquirir unos conocimientos, una última oportunidad para que les permita obtener un empleo y la habrá sin futuro. De esto, por desgracia, no se dice nada en los numerosos informes que se han presentado. Me gustaría hacer un poco de memoria para conocer la evolución de los programas formativos que ahora mismo el gobierno de Mitlata pretende, o va a finiquitar, ¿no? Desde el año 1995 y hasta el año 2005, se realizaban cursos formativos de diversas especialidades. Y voy a enumerar algunos de ellos. Serían vidrería, viverismo, cocina, escallolista y fontanería. Entre los años 2005 y hasta el año 2017, se realizaron de forma ininterrumpida programas formativos de cocina, de escallolista, de revestimiento, fontanería y climatización. Y a partir de esa fecha, se siguió únicamente en el 2017 con el programa de cocina. Pues bien, lo que hoy se está proponiendo es finiquitar todo eso, acabar con más de 20 años de formación para jóvenes, a los cuales, en muchos casos, les ha permitido aprender un oficio y labrarse un futuro. El nivel de inserción laboral de estos cursos tampoco nos parecía nada desdeñable. Dependiendo del curso, pues solía oscilar entre el 20 y el 75% de inserción laboral cuando finalizaban los cursos. Es decir, hasta un 75% de inserción laboral. Y hoy nos proponen ustedes acabar con todo esto y en la situación actual, como he dicho anteriormente. Pero las ventajas y las virtudes de estos cursos, de estos programas formativos, los elementos positivos no acaban ahí. También gracias a esos cursos, se consiguió que un 20% del alumnado se reincorporara al sistema educativo. Y este es un dato especialmente relevante, sobre todo si tenemos en cuenta la baja motivación para los estudios de este tipo de alumnado. Para nosotros, evidentemente, estos cursos han sido un absoluto éxito. Una de las cuestiones que plantean también, para cargarse estos programas formativos, y voy a citar cristalmente uno de los informes, es que tiene una repercusión cuantitativa ínfima respecto a la ciudadanía de este municipio. Yo lo que me pregunto, lo que les preguntaría es, se han preguntado ustedes, ¿por qué tiene esa repercusión, según las palabras de esos informes, tan ínfima? Porque resulta evidente que en un municipio donde casi el 65% de los jóvenes no tiene la ESO, tanto cuantitativa como potencialmente hablando, las posibilidades de que esos cursos salgan adelante, evidentemente, son muy amplias. Yo da la sensación de que no les han prestado la atención necesaria, que no han informado correctamente a la ciudadanía sobre los mismos. Yo les preguntaría si están ustedes realmente seguros de que se ha hecho todo lo posible para que esos cursos tan necesarios salgan adelante. Es evidente que, a tenor de los resultados, la respuesta es un no y es un no rotundo. Ustedes lo que han hecho es dejar morir, o sea, dejar que esos cursos murieran lentamente hasta que hoy desaparecen. Y lo que están haciendo realmente es cerrarle la puerta a cientos de jóvenes de Mislata y negándoles la posibilidad de labrarse un futuro para que ellos, sobre todo en estos momentos tan inciertos. Y nos parece triste, o sea, nos parece especialmente triste o doblemente triste porque, por una parte, ustedes le cierran las puertas a muchos jóvenes y, por otra, hacen responsable de esta situación a los trabajadores. Y digo esto porque otra de las consecuencias que trae esta modificación de la RPT es precisamente esa. Señor Gil, vaya a concluyendo, por favor. ¿Perdone? Que vaya concluyendo, por favor. Sí, voy concluyendo. Le queda mejor que los recursos se los han dejado morir. Ahora nos tenemos a pleno la amortización de tres puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tres trabajadores de este ayuntamiento vayan a la calle. O sea, en plena pandemia, en plena crisis económica y laboral, el Gobierno del Ayuntamiento de Mislata propone que echemos a la calle a tres trabajadores. Entonces, evidentemente, no les puedo felicitar por ello. Muy bien. Son ustedes los que han gestionado mal esta situación, pero están responsabilizando al trabajador. Muchas gracias. Y por eso los tiran a la calle. Continuaré en el segundo. Perfecto. Muchas gracias. Señor González Murgui, tiene la palabra. No haré uso de la palabra en este primer vino. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. No haré uso de este turno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor López, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Fernández. Voy a intentar ser muy breve. Y eso que la cuestión, como entendemos todos, no es baladí. Y no lo es por dos cuestiones principales. La primera, porque le va a costar el puesto de trabajo a tres personas que hasta hoy lo tenían asegurado en nuestro ayuntamiento y que considero como portavoz del Grupo Popular, porque así lo hemos valorado en el grupo, que no es la mejor de las opciones. Hacer que alguien se quede sin su puesto de trabajo en una situación como la que estamos viviendo. Y posteriormente, porque en la línea argumentativa del señor Javier Gil, hemos encontrado lo que ya es un defecto de formas que nos debería de hacer replantearnos toda la política informativa juvenil que estamos haciendo desde los centros juveniles, desde los institutos, desde los formadores, desde los informadores. Es decir, Mislata ha tenido toda la vida una red intensa de información para los jóvenes en cuanto a las oportunidades que tienen en la vida. Y el hecho de que una localidad, con los datos que ha aportado el compañero de Compromís, tenga los índices de jóvenes que no acaban la ESO sin saber, sin conocer, que tienen otras oportunidades en la vida, no es un error de los jóvenes. Es un error nuestro, como ayuntamiento, que estamos fallando a la hora de trasladarles esta información. Yo no sé si en lo económico podemos llevar adelante la votación de este punto o si habría que dejarlo sobre la mesa, porque se pretenden amortizar plazas que ahora mismo están cubiertas con subvenciones públicas y que tienen dinero concedido para este ejercicio. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos, a mitad del curso, a mitad del ejercicio o a mitad de la subvención, finiquitar estos programas formativos de cualificación básica, que son algunos de los que se van a ver damnificados por la decisión del Gobierno. No, hay partida económica y yo no sé si hay que replantearse las amortizaciones, si tiene que haber un nuevo estudio y lo planteo aquí porque lo desconozco a nivel legal. Sí que quiero decirles, porque anuncié que iba a ser muy breve, que hay una cosa en la vida que es muy importante, tan importante como en la política, que es la cuestión de la oportunidad. Es decir, cuando algo es oportuno o no lo es. Y, evidentemente, para el Partido Socialista provocar esta modificación de la plantilla y de la RPT, que acaba con el puesto de varios trabajadores de nuestro ayuntamiento, lo es en un momento dado. Para el Partido Popular la desaparición del empleo nunca es oportuna. Pero, además, no entendemos que se suceda en este momento cuando, previsiblemente, de aquí a unos meses, en noviembre, ustedes traerán la aprobación del nuevo presupuesto y de la RPT para el ejercicio 2021. No entendemos por qué esta necesidad de hacerlo tan rápido cuando en dos o tres meses vamos a poder debatir la RPT y la plantilla de personal para el próximo ejercicio. Y no entendemos, por esta razón, que sea oportuno, a no ser que ustedes tengan alguna razón que nosotros desconozcamos para tener que ejecutarla ya mismo y nos gustaría, desde luego, saberlo. Entendemos que se cumplen los criterios legales y cómo se desprenden de los informes de un bufete de abogados externos que ha informado, pero la revisión estructural organizativa del ayuntamiento no nos sorprende tanto en la movilidad entre departamentos como en las fechas y en los modos que ustedes han elegido. Con esta relación de puestos de trabajo, el Gobierno va a fulminar cinco puestos, se crearán tres nuevos e incrementarán los complementos específicos de tres más. Como les digo, nosotros no creemos que sea oportuno en este momento, nosotros no creemos que sea el momento de llevarla a cabo y tenemos dudas serias sobre si estos programas formativos que tienen subvenciones externas se pueden finiquitar del día a la mañana, lo cual agradeceríamos que nos responda quien actúe como portavoz del Grupo Socialista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Moreno, tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias. La potestad de tu organización de la Administración local se encuentra reconocida en el artículo 4 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y una de sus vertientes más esenciales la constituye la planificación de los recursos humanos y la estructuración y ordenación de los puestos de trabajo. Por todo ello, el Ayuntamiento de Mislata, desde su Concejalía de Recursos Humanos, ha procedido a realizar un estudio, a valorar las concretas necesidades de su actual organización administrativa y, como consecuencia de dicho análisis, se hace necesaria una propuesta de modificación de plantilla, RPT y el anigrama actual. La pandemia de la COVID ha reformulado la concepción que se tenía de la Administración pública al servicio que presta la ciudadanía y cómo este servicio ha de cubrir las nuevas necesidades que se han generado. Por ello, la Administración ha de dar una respuesta a través de su personal y verse así reflejado en su plantilla, teniendo como vectores principales la atención ciudadana, la búsqueda de ingresos de otros entes públicos y privados, la disminución de la brecha social, la lucha contra el cambio climático, la accesibilidad universal, la tramitación de ayudas que afectan al pequeño comercio y la prevención de los riesgos laborales dentro de la Administración pública, apostando por medidas específicas desde la vertiente social con medidas más generales. En este sentido, es en el que se propone una modificación de plantilla adaptable a este nuevo periodo de nueva normalidad, en el que los indicadores anteriormente mencionados suponen el eje principal y fundamental de esta modificación y, a su vez, la división de departamentos, la reformulación, así como el incremento de puestos de trabajo, tiene como objetivo el hacerlos más funcionales y eficaces. Por otro lado, otro de los objetivos buscados en esta modificación de plantilla es la eficiencia de los puestos de trabajo del Ayuntamiento enfocados a tal fin, concretando aquellos que no tienen una cabida dentro de la nueva perspectiva que el Ayuntamiento de Mislata tiene como objetivo principal. Hoy más que nunca, la Administración de Mislata ha de luchar por llegar a cumplir las indicaciones que la Agenda 2030, punto que hemos aprobado anteriormente, establece con los diferentes ODS y que, a través de esta modificación parcial de plantilla, podremos llegar a cumplir. Así, el Ayuntamiento de Mislata, a través de este plan de ordenación, quiere dar respuesta a estas nuevas necesidades y metas planteadas para y por la ciudadanía. En primer lugar, se propone una revisión de la estructura organizativa actual. Esta revisión implica el establecimiento de nuevas competencias en determinados puestos existentes, los cuales asumirán nuevas funciones o funciones complementarias de las existentes, como consecuencia de la reorganización. Hace referencia a situaciones actuales, como pueden ser las del comercio, en las que vamos a potenciar ese departamento, generando una jefatura que pueda optar y pueda potenciar ahora mismo todas las ayudas estatales, autonómicas, municipales, dentro del ámbito del comercio y en beneficio de los comerciantes. Por otro lado, la situación medioambiental que está viviendo el planeta debe verse reflejada también en esta plantilla y, por ello, se ha hecho reflejo en un puesto en el que se habrá una disminución, se luchará por la disminución de los agentes contaminantes, la movilidad sostenible, la transición ecológica. En segundo lugar, se proponen una serie de medidas de movilidad interna apartamental de puestos en función de las necesidades actuales. En resumidas cuentas, se hace una movilidad de puestos de trabajo para potenciar los que, vistos tras la pandemia, han visto una serie de necesidades, como puede ser en seguridad ciudadana, que vamos a trasladar administrativos para que los agentes de policía local no tengan que realizar esas tareas administrativas que, tanto ahora mismo, les supone una gran pérdida de ese tiempo dedicado a la tramitación de expedientes, pudiendo dirigir esos puestos de trabajo, esos agentes, a donde tienen que estar, que es velando y vigilando por la seguridad de todos los ciudadanos. En otro sentido, también se propone una minoración de puestos debido a su falta de necesidad o bien porque dichos puestos están dirigidos a unos programas que han perdido la trascendencia social y municipal. Y, por último, la nueva concepción de atención ciudadana, establecido por la COVID, hace evidente el refuerzo de la plantilla de determinados puestos de trabajo en departamentos de referencia. Por lo tanto, visto los informes favorables de diferentes asesores, el informe favorable de la jefa de servicio, el de secretaría, el del departamento de intervención y con el voto favorable de la mesa de negociación en la que no se obtuvo ningún voto en contra, el equipo de gobierno solicita el apoyo del resto de grupos a esta modificación parcial de plantilla. Respecto a las siguientes cuestiones, haré uso de mi siguiente intervención. Muy bien, muchas gracias, señor Moreno. En un segundo turno de intervención, señor Gil, tiene la palabra. Sí, pues, con Tenío, como decía, son ustedes los que están gestionando mal esta situación y son ustedes quienes están responsabilizando a los trabajadores y por eso los tiran a la calle. Pero lo que es aún más grave, los tiran a la calle incluyendo incluso sus propios acuerdos. Tengo aquí una copia de un acuerdo suscrito por todos los sindicatos y el propio gobierno de Mislata, que es del 22 de diciembre del 2016, en la cual se comprometía a negociar un proceso para la consolidación del empleo temporal de interinos. Pues, si esa es su manera de consolidar el empleo precario, echando a la gente a la calle, no sé, nos parece una curiosa forma de hacerlo. Me parece que en Mislata no solo las palabras, o sea, el viento lleva las palabras, sino también los acuerdos firmados. Nos parece preocupante, muy preocupante, lo que están ustedes haciendo, porque, además, por otra parte, están escurriendo su responsabilidad. Los municipios, para gestión de sus intereses en el ámbito de sus competencias, pueden promover actividades y prestar servicios públicos que dan de contribuir y satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos los vecinos. En concreto, en Mislata, como municipio de más de 20.000 habitantes, en virtud del artículo 26 de la Ley de Reguladora de Bases de Régimen Local, tiene la obligación de prestar determinados servicios, que, además, se consideran competencias propias al amparo del artículo 25 de la propia ley. En ese marco jurídico de la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o en riesgo de exclusión social, se revela una obligación inedulible por parte del Ayuntamiento de Mislata. Y es aquí, precisamente, donde ustedes están erudiendo su responsabilidad. Primero, dejando de prestar un servicio que, a la vista de los datos aportados, es necesario para la juventud de Mislata. Y, segundo, porque pone en la calle a tres personas, a tres trabajadores, en el peor momento posible. No sé, ignóricamente diría que enhorabuena a quienes han promovido esta RPT. Solo una duda y pregunta. La subvención para el ejercicio 2020-2021 ya está concedida. ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto? ¿Van a renunciar a la misma? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor González Murgui, tiene la palabra. Sí, vamos allá. En primer lugar, decir que no comparto las manifestaciones de mi compañero de Comitomís. Francamente, no entiendo cómo usted, señor Gil, siendo un liberado sindical de UGT, contradice la posición de su sindicato en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Mislata, que vota favorablemente sobre la propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos. Por otro lado, tengo que reconocer el trabajo que entiendo que es profundo, entiendo que es también de calidad, pormenorizado y exhaustivo que ha realizado la Concejalía de Recursos Humanos. En ella dice que este plan de ordenación se basa en dos ítems principales. Por un lado, una revisión de la estructura organizativa y, por otro, la normalidad y reestructuración que conlleva un trasvase de puestos entre departamentos y la armonización y aumentos de puestos de trabajo. Vuelvo a repetir, armonización y aumento de puestos de trabajo. Seguiendo con el hilo del asunto, decir que dentro del informe la Concejalía de Recursos Humanos dice que hay un objetivo principal, que es el de la optimización de los recursos humanos y su adecuación a las necesidades de organización. También resaltar dentro del informe de la Concejalía de Recursos Humanos que, además de los objetivos que acabo de pronunciar, que son más vitales, hay otros secundarios que es la modificación de la plantilla en función de la eficiencia de los puestos de trabajo del ayuntamiento. Por todo esto y, sobre todo, fundamentalmente, por el posicionamiento favorable que tiene el Comité de Empresa respecto a esta propuesta del Concejal de Recursos Humanos, nuestro grupo político votará en sentido favorable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. Perdón. Los jóvenes son el futuro y eliminar oportunidades para su educación es robarles ese futuro. Tal y como ha indicado el compañero, un 65% de los jóvenes entre 16 a 21 años no termina el graduado de la ESO. Ante esto, deberíamos apoyar este tipo de cursos en lugar de eliminarlos, porque necesitamos personas que quieran tener un futuro laboral, no una paga para quedarse en casa. Todo esto se adorna con la eliminación de tres puestos de trabajo en el peor momento económico de este país a consecuencia de la pandemia. No es momento. No son formas y no aporta beneficio a los ciudadanos. Todo lo contrario. Trae probabilidades al municipio. Por eso vamos a votar no con mayúsculas a esta decisión. Gracias. Señor López. Gracias, señor Fernández. Ha querido la casualidad que vengamos a debatir este punto justo el día en que el diario oficial de Ayanidad Valenciana anuncia las subvenciones al respecto de estos programas para el próximo ejercicio, que en mis latas, según decisión del Gobierno, parece ser no se van a celebrar. Yo le agradezco al concejal Moreno la exposición sucinta que ha hecho de la información, documentación que hemos podido leer para traer al Pleno. Algunas cuestiones no entraría a debatirlas porque me parece sinceramente más una floritura en el discurso que otra cuestión. Decir que estas medidas van a potenciar la Agenda 2030 pues me parece poco más que una anécdota porque al final creo que fulminar cinco puestos de trabajo, crear otros tres y cambiar a los complementos específicos de unos cuantos trabajadores pues sinceramente tampoco nos va a suponer el gran avance en política sostenible para el municipio. Al final se cambia a los peones en la tabla de ajedrez y que se entienda la comparación que no es nada gravosa para nadie ni contra nadie pero creo que sinceramente como municipio poco más vamos a poder alcanzar. Yo le agradecería al señor Moreno como ponente del área y portavoz en estos momentos del Gobierno que responda a la pregunta que le he trasladado. Si el hecho de tener una subvención concedida para estos programas de cualificación básica ¿perdón? Ah, para estos programas de formación básica nos puede generar como entidad como ayuntamiento un hándicap a la hora de llevar adelante las amortizaciones que ustedes plantean y si no habría que valorarlo porque hasta el momento no se nos ha respondido y luego por una cuestión yo creo que ya absolutamente de planteamiento personal tampoco se nos responde por qué la velocidad del criterio vuelvo a incidir en el mes de noviembre si se cumplen los cánones de los últimos años se debatirá el presupuesto de 2021 y la RPTD y plantilla de personal no entiendo por qué tenemos que este punto en particular esta modificación someterla cuando en dos tres meses ustedes van a poder trasladarla junto con el resto de la documentación como era lo habitual yo me gustaría mucho de verdad señor Moreno que me responda a estas dos cuestiones por qué urge tanto la modificación de la plantilla y si legalmente podemos hacerlo al tener concedida una subvención que afecta directamente a los programas formativos de cualificación básica muchas gracias bien me pide la palabra en base del artículo 55 del ROM el concejal Javier Gil para tener un turno por alusiones le concedo la palabra durante un minuto tal como marca el reglamento orgánico municipal tiene la palabra señor Gil si se me escucha si vale no es en referencia a lo que ha mencionado el compañero González Murgui respecto a mi condición de liberado sindical y miembro de UGT recordarle que yo estoy aquí en calidad de concejal de compromiso dentro de mi trata y no como representante de UGT que lo soy en mi empresa y evidentemente también en el sindicato independientemente de esto es evidente que tengo una visión y que puede ser coincidente o no con mi sindicato en este caso pues no lo es es difícil entender que en el año 2016 se firme un acuerdo y en el año el turno de alusiones señor Gil el turno de alusiones no es para que vuelva a reeditar el debate es para que no, no a una matización sobre su condición de liberado sindical por alusiones personales porque si no es lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo simplemente decirle que puedo tener una opinión tanto como delegado como representante de compromiso que es lo que he manifestado y que hay un acuerdo ahí y que entendemos que sea incumplido simplemente muchas gracias entiendo que para el señor González Murgui no hay ninguna alusión posible perfecto vale pues pasamos al último turno de la palabra en este caso le doy la palabra al señor Moreno para que utilice su turno de intervención señor Moreno no, no señor Moreno ahora hola vale acabamos de ver como un partido como Vox y otro como Compromise hacen el mismo discurso no sé muy bien si porque uno no tenía discurso o porque al final distan tanto en su ideología que se juntan por los extremos y de verdad vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad te digo un par de cosas señor Gil reproducir una mentira mil veces no la convierte en verdad y propagar bulos sí que es una demostración clara de debilidad democrática vale porque por un lado la educación no es competencia municipal y por otro su dato sobre la obtención de la titulación de verdad me hace pensar de dónde obtienen los datos que el 65% de la ciudadanía de Mislata de entre una franja de edad no tenga el título de educación secundaria obligatoria este dato no es que no solo sea incierto sino que es que no será ni en Latinoamérica donde los índices de educación son bajísimos pero en cualquier caso yo creo que lo que debemos hacer como ayuntamiento y tras su su dato del 65% es tardar esa responsabilidad a la Consejería de Educación que ustedes gestionan porque claro es un dato bastante preocupante para la ciudadanía de Mislata si es real y es que y al final uno ya sinceramente ya llega a preguntarse qué ha de hacer este equipo de gobierno para que ustedes voten a favor de una propuesta lo digo más que nada porque le voy a dar una serie de datos somos 21 concejales esta propuesta sale de inicio con el 71% de los votos favorables hay cinco sindicatos y a la mesa acudió el 80% de la representación sindical de esa representación el 75% de los votos fueron favorables a la propuesta no hubo ni un voto en contra de la misma ¿saben ustedes cuántos requisitos que hacen falta para la modificación de la Constitución española? la mayoría de tres quintas partes de cada una de las cámaras es decir un 60% haciendo una comparativa con esto y si esto fuera una modificación de la Constitución ahora mismo podríamos cambiar el orden constitucional porque en ambas votaciones hemos obtenido un 75% y un 71% de votos favorables algo algo creo yo que se estará haciendo bien o la propuesta no será tan mala como ustedes quieren plantear y que esta propuesta que ha lanzado el equipo de gobierno y señor Gil mire si me hacen entrar al fango entraremos al fango si quiere además que le explique cosas se las voy a explicar usted aquí hace una defensa a ultranza de algo que Manises su partido hace es decir amortiza plazas de maestras en una situación de pandemia por una escoleta con todos los sindicatos en contra aquí no hemos tenido ni un voto en contra este equipo de gobierno ha de velar por los intereses del personal municipal pero sin olvidar que tanto unos como otros estamos al servicio de la ciudadanía y eso que tanto le preocupa que es la amortización de cinco puestos que afectan a tres personas le puedo decir que no hace falta que sea tan tremendista el mantenimiento de esas plazas supone para el ayuntamiento un coste de más de 140.000 euros al año para mantener un curso que repercute al final en la obtención de unos títulos no de cientos ¿vale? no de cientos como usted ha dicho otra mentira más ¿vale? sino de una obtención de unos títulos que llegan entre tres y cuatro personas residentes en Mislata tres o cuatro personas como usted comprenderá si a usted le vale el argumento de Manises le vale ese argumento porque no hay suficiente demanda en las escoletas y por lo tanto Manises amortiza plazas y deja fuera a profesores también le debería de valer para el ayuntamiento de Mislata pero a usted lo que le pasa es que no le vale porque todo lo que proponga esta parte usted siempre estará enfrente en este caso se amortizan cinco puestos recuerde que en el 2019 señor Gil usted estuvo a cinco votos de no conseguir representación y señor López respecto a las subvenciones estas no son anuales sino referentes al curso escolar por lo tanto no tenemos no repercute esta amortización respecto a esa subvención y también le digo que hagan un poquito de reflexión en la bancada del PP porque tengo aquí un acta del Peno 16 de julio de 2010 en el que les leo literalmente esta plantilla de RPT se modifica el 10 de mayo de 2010 en la que se añade la amortización de ocho plazas de subalterno ¿saben qué plazas eran? las de los conserjes de los colegios públicos que ustedes amortizaron porque por lo visto tener conserjes en los colegios no era algo esencial ¿saben qué resultado obtuvo? todos los sindicatos votaron en contra de su propuesta y en el pleno se obtuvo 11 votos los de su partido incluido el suyo así que sinceramente lecciones ustedes pueden dar pocas yo no doy lecciones y para finalizar yo he sido muy respetuoso en todas las intervenciones para finalizar en nueve años de gobierno socialista nunca se han amortizado plazas y si estuviéramos en una condición normal quizá tampoco se habrían amortizado pero si ustedes se asoman a la ventana encienden la tele escuchan la radio leer el periódico o salen a la calle descubrirán que no estamos viviendo una situación normal esta situación es extraordinaria conlleva medidas extraordinarias y como ello la hemos llevado de una forma muy valiente este equipo de gobierno y este equipo de gobierno ha ofertado el mayor número de plazas en oferta pública de empleo para la policía local del exterior de este municipio ha aprobado una RPT con el consenso de todos los sindicatos es decir que mientras muchos municipios en los que ustedes gobiernan miran el dedo nosotros señalamos la luna quiero agradecer desde aquí todo el apoyo que he recibido de mis compañeros y compañeras pero quiero hacer una mención especial a tres gracias a Alfredo por tu laburo estos años María Luisa muchas gracias por conseguir lo que pocos ayuntamientos han conseguido pero sobre todo quiero dar gracias a mi alcalde Carlos Fernández Pielsa por haber depositado en mí la confianza plena al nombrarme concejal de recursos humanos porque como decía Weston Churchill si estamos juntos nada es imposible si estamos divididos todo fallará así que sentir el apoyo de los más cercanos y sobre todo de la unidad del equipo me hace ver que no hay nada imposible para este equipo de gobierno muchas gracias muchas gracias señor Moreno por suerte en Mislata la educación funciona y los índices de obtención de la educación secundaria obligatoria es muy elevado como demuestran los índices de obtención de la etapa para acceder a la universidad donde muchísimos cientos y cientos y miles de jóvenes van a tener la suerte durante el próximo año de estudiar títulos universitarios con unas notas excelentes siendo en Mislata uno de los lugares de los institutos que mejores notas ha obtenido en el proceso de las pruebas de acceso a la universidad por tanto no tenemos índices relativos a Latinoamérica señor Gil lo digo porque los datos hay que contrastarlos y el señor de Vox que utiliza sus datos para volver nuevamente a manifestar exactamente lo mismo pues hombre un poquito de lectura no vendría mal porque evidentemente y por suerte en nuestro país los índices de obtención de la educación secundaria obligatoria está muy por encima de lo que ustedes han mencionado por suerte para nuestro país y para la cultura de los ciudadanos y ciudadanas bien muchísimas gracias por las intervenciones vamos a pasar a la votación del punto número 6 aprobación de la modificación de la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo votos a favor en contra abstenciones no hay por tanto queda aprobada la modificación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo por 16 votos a favor es decir el 76% de los votos y 5 en contra pasamos vamos al punto número 7 aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2 barra 2020 señor secretario dictamen de la comisión dictamen es favorable a la aprobación del expediente que implica autorizar y comprometer el gasto reconocido las obligaciones que se detalla en la propuesta con un importe total de 7.906 euros muy bien muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gil respecto a este punto decir que los informes están todos correctos igual que manifestamos en comisión votaremos favorablemente muy bien muchas gracias señor González Burgui muy bien señor alcalde bueno respecto a este punto que tiene muy poco recorrido porque es un punto fundamentalmente técnico se dice en la propuesta de dictamen que revisado los gastos imputables al ejercicio anterior se ha verificado que existen facturas y justificantes de gastos por un importe de casi 8.000 euros evidentemente el ayuntamiento de Miplata no va a dejar a sus proveedores en el aire y obviamente nuestro grupo político va a votar a favor de este reconocimiento extrajudicial de gastos de crédito perdón nada más muchas gracias muy bien muchas gracias señor Gadán gracias ante todo adelantar el voto favorable en este punto por parte de este partido porque en los tiempos que estamos viviendo no queremos que nadie se quede sin cobrar un céntimo de lo que se le debe y más si es desde hace tanto tiempo por desgracia hoy tenemos que aprobar estas facturas atrasadas debido a una mala planificación ya y que incito textualmente para que nadie pueda decir que no se disponía de crédito suficiente y apropiado en los presupuestos de origen es por eso y tal y como he especificado antes que al margen de todo esto votaremos a favor ya que no queremos que nadie se quede sin cobrar lo que realmente se le debe gracias Muchas gracias señor López Gracias señor Fernández la postura del partido popular cada vez que ustedes traen un reconocimiento extrajudicial de crédito saben que siempre es la misma la votamos favorablemente porque entendemos que pese a que pueda haber existido algún error u omisión a la hora de ejecutar de manera favorable la gestión de las facturas entendemos que quienes proveen al ayuntamiento tienen que cobrar en tiempo y en forma si la forma es la aprobación de este reconocimiento obviamente votaremos a favor porque entendemos que quien trabaja para el ayuntamiento debe de cobrar y consecuentemente pese a que la cantidad es mínima como decimos nuestro voto es favorable una vez más Muy bien muchas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra Gracias alcalde yo pensaba que no iba a intervenir pero voy a hacer una una pequeña aclaración para aquellos grupos o en concreto para un grupo que no tiene ni idea lo que es aprobar un reconocimiento extrajudicial y más aún que no se ha leído absolutamente todas las hojas que conforman el expediente o por lo menos todas las hojas que conforman uno de los de los informes no es cierto no es cierto como ha dicho el concejal de Vox no es cierto que haya existido una mala planificación yo lo he dicho en muchas ocasiones el presupuesto es vivo es corriente y se va alternando a lo largo de un ejercicio miren hay proveedores o acreedores que prestan un servicio por ejemplo en diciembre o en noviembre y sobre todo las pequeñitas empresas no tienen un departamento de facturación que inmediatamente emite la factura lamentablemente hay proveedores acreedores que presentan la factura pues uno dos meses más tarde o incluso muchos meses más tarde por los motivos que sean porque no tienen ese departamento que automáticamente emita la factura porque pues no tienen necesidad y prefieren facturar a lo largo de en fin por distintas por distintas cuestiones estamos hablando de 7000 euros yo le diría al compañero de Vox que si quiere hacer un poco de memoria en el sentido de que pueda ver la hemeroteca aquí hemos aprobado reconocimientos extrajudiciales de más de un millón de euros estamos hablando de 7000 euros y efectivamente esta es la forma legal para que estos proveedores puedan cobrar pero reitero no hay una mala planificación desde el momento que llega una factura debe de ser o por lo menos desde que este gobierno está gobernando debe de ser supervisada y valorada por el técnico o la técnica municipal y posteriormente firmada por el concejal correspondiente y ese trámite el previo el de firmada por el técnico o técnica del ayuntamiento por el funcionario al final este equipo de gobierno nunca se lo salta si nos tenemos que retrasar nos retrasamos pero no hay absolutamente ninguna factura que sea firmada solo por el político y dicho todo esto no existe mala planificación en absoluto y por supuesto este grupo votará a favor porque tienen que cobrar y esta es la fórmula legal para que estos proveedores puedan cobrar gracias en un segundo turno de intervención señor Gil no hará uso señor González Murgui no hará uso señor Galán no hará uso señor López no hará uso y entiendo que la señora Martínez Mora tampoco yo simplemente quiero agradecerle a la delegada ponente de Hacienda y vicealcaldesa María Luisa Martínez Mora por el esfuerzo que ha realizado durante los últimos años porque hoy hemos vuelto a demostrar que es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que traemos al pleno el reconocimiento más bajo de la historia el más bajo y que bueno en este caso el señor López se ríe debería usted recordar el reconocimiento extrajudicial que tuvimos que traer a pleno después de su gestión de la que usted era concejal de gobierno en la que tuvimos que aprobar 1,7 millones de euros de reconocimiento extrajudicial o sea que esto es para recordar la gestión que ustedes que ustedes hicieron por tanto bueno mi felicitación a la señora Martínez Mora porque traer al pleno un reconocimiento extrajudicial de 8.000 euros el número 2 y el número 1 que fue apenas de veintitantos mil euros en comparación con otros ejercicios y en comparación con la etapa del Partido Popular del anterior gobierno que se reconocían en expedientes extrajudiciales de crédito 700 800 1 millón 1 millón 600 pues lógicamente marca la diferencia de buena gestión agradecer también al Departamento de Intervención y a la señora Interventora por ese esfuerzo que hace para intentar en el mismo ejercicio que todas las obligaciones reconocidas estén estén incorporadas al presupuesto que hace lógicamente que el presupuesto ordinario del Ayuntamiento esté totalmente pues bueno ejecutado y por tanto eso supone una buena una buena gestión por tanto mi felicitación tanto a la concejala delegada como a el Departamento de Intervención por el esfuerzo señor López no le voy a dar la palabra porque estoy en mi turno de intervención y usted ha tenido dos turnos de intervención para poder exponer todo lo que crea conveniente yo sé que le puede llegar a molestar que le hagamos recuerdo de su etapa de gobierno en el que traían reconocimientos extrajudiciales de crédito no de 8.000 euros sino de 1.600.000 es decir no sé por cuántas veces se tiene que multiplicar pero casi por 200 pero en fin vamos a pasar a la votación del punto número 7 aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2 barra 2020 votos a favor entiendo que por unanimidad si no hay ningún concejal que diga lo contrario queda aprobado el punto número 7 pasamos al punto número 8 ahora sí señor Gil moción del grupo compromiso para mejorar la atención y el tratamiento de las personas con fibromialgia señor secretario dictamen de la comisión es favorable y hay dos enmiendas una de grupos socialistas y otro grupo popular muy bien señor Gil tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos que se unirá a su turno intervención de 7 minutos por tanto tendrá una primera intervención de 9 minutos muchas gracias señor bien ahora sí paso primero a enumerar los puntos de acuerdo el primer sería instalar el Consejo de la Generalitat a la licencia de la Gobercia Central para instalar que a través del marzo del Consejo de la Generalitat del Sistema Nacional de Salud avalúe y actualice el documento sobre el primer marzo elaborado por el Ministerio de Sanidad y revisado en el 2011 la finalidad de elaborar una obra de la Estratégia Nacional sobre la Malaltía desmentada segon instalar el Consejo a demanar a la Gobercia Central a reconèixer els efectes impeditius que tenen les malalties englobades dins del síndrome de sensibilitat central respecte al treball i en aquest sentit adaptar a les decisions de l'INSS per al reconeixement com a causes d'incapacitat tercer instalar el Consejo de Generalitat perquè la Consejo de Sanidad Universal i Salut Pública desenvolupen les actuacions necessàries per a millorar el diagnòstic i el tractament de la fibromialgia com també de la resta de patroxies que es poden englobar des de la síndrome de sensibilitat central des d'un punt de vista multidisciplinari s'aposta per la informació la sensibilització i la difusió del coneixement de la malaltia s'impulsa la investigació sobre aquesta patroxia a introduir la variable del gènere i garantir la suficient informació dels metges d'atenció primària en el diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties estudia els efectes de la fibromialgia sobre la capacitat i el desenvolupament laboral de les persones afectades i definisca criteris de valoració com a causa d'incapacitat laboral o d'adaptació i canvi de lloc de treball revisa el document titulat Atenció a pacients en fibromialgia de l'any 2014 per així procedir a l'avaluació i l'actualització tenint en compte la resta de malalties relacionades que es poden englobar dins del síndrome de sensibilitat central afin d'anar una solució integral a les persones malaltes d'aquestes patroxies i facilitarà així un diagnòstic acurat estudia la creació d'una sarsa a la qual es facilita la confirmació diagnòstica i el datament en els casos en els que així requereixen totes les patroxies que puguen englobar-se dins del síndrome de sensibilitat central des d'un punt de vista multidisciplinari implemente una unitat multidisciplinar de primer marge a l'hospital mitjà de Mislata i una vegada aprobada aquesta moció enviarà al Ministeri de Sanitat Consum i Ministres Social el Consigui Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a l'Institut Nacional de Seguritat Social a la Consigui de Sanitat de Universitat i Salut Pública i a la Federació General de Municipis i Provinces i finalment informar-se d'aquesta moció el Consigui d'Asociació de Mislata i els mitjans de Comunicació i ara s'hi passa a exposar els motius de la moció Des de Compromís Premi Mislata portem molts anys treballant per a millorar l'atenció i el tractament de les persones amb fibromialgia De fet una de les primeres reunions que van tindre els responsables polítics per a tractar el tema va ser ara fa ja quasi dos anys o menys de dos anys en les Corts Valencianes El resultat d'aquestes reunions de treball va ser la resolució 1471 barra 11 sobre l'atenció de les Corts Valencianes i els acords van en la línia del que avui portem a ple cosa és important saber i està la govern central a la que avalúe i actualitze el document sobre la fibromialgia elaborada el Ministeri de Sanitat revisada en 2011 així la finalitat de elaborada una vegada de la Societat Nacional sobre la malaltia és a dir els punts que hem comentat abans és així com ha conseguint que els pressupostos de la Generalitat Valenciana de l'any 2010 es destinar a una partida per a la creació de la unitat de fibromialgia a l'Hospital Militar a final de l'any 2010 la unitat de fibromialgia a l'Hospital Militar continuava sense estar creada i per això després de moltes converses telefòniques tornem a reunir-se precisament amb responsables polítics també amb la mateixa Conselleria de Sanitat i Salut Pública continuant fent pressió per la nostra banda i buscant aliances i per això mateix demanem que ells canten davant aquest acord plenari per a nosaltres la fibromialgia és una malaltia en molts casos silenciada on les associacions i persones malaltes han tingut poc reconeixement per part de la societat i que com a ajuntament hem de donar un pas més enllà i recolzar la proposta que avui debatem l'Islata ha de ser referent en el tractament de la fibromialgia tenim les instal·lacions sanitàries per a fer-ho possible i per tant no tant hem de ser referents sinó que podem ser referents hem de ser-ho és per això que evidentment fa falta o cal voluntat política i per això demanem el vot favorable aquesta moció però no només el vot sinó la implicació també demanem la implicació de tots els grups polítics especialment del govern de l'Islata perquè no és suficient aprovar avui la moció hem de seguir fent pressió perquè és una malaltia que afecta moltíssima gent a milers de persones una fermetada silenciada i que l'Islata pot ser un referent en aquest sentit i per això hem de remar tots en el mateix sentit i evidentment només no s'ha de quedar així sinó després de la votació hem de seguir parlant d'això i que això forme part de la agenda política no només de tots els grups municipals de l'Islata sinó també de la agenda política del govern del votament així que reemés moltíssimes gràcies per la segura atenció moltes gràcies que la valoro de l'islata de l'islata de l'islata de personas que padecen esta enfermedad, ojalá se materialice y simplemente decir que nuestro grupo político, como no puede ser de otra manera, va a votar a favor. Simplemente. Nada más. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. La fibromialgia, como bien conocemos todos, es un mal increíblemente doloroso. Que por desgracia atañe a las personas sin una solución al 100%, efectiva en todos los casos. Es por esto que este tipo de mociones, pues deberíamos votarlas todos a favor. Nuestro grupo político Vox lo hará así. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor López, tiene la palabra. Parece que se ha desconectado. Sí, pero a la uso de la palabra, mi compañera Ana Vera. Muy bien. Señora Vera, tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. Hoy el grupo Compromís trae a pleno una moción similar a la presentada el 18 de diciembre, de 2018, en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la cual se aprobó por la unanimidad de los portavoces de todos los grupos con representación entonces presentes. Obviamente, consideramos que sigue siendo necesaria la batería de propuestas que contiene el texto presentado y, consecuentemente, el Partido Popular de Mislata votará a favor de la moción, porque compartimos la necesidad de mejorar la atención y el tratamiento de las personas que padecen fibromialgia. De manera histórica, Mislata ha anunciado un espacio para atender a quienes la padecen. El propio equipo de gobierno que preside el señor Bielsa lo incluyó ya como uno de los compromisos electorales en su programa de 2011. Lo cierto es que los años pasan y, pese a las promesas, seguimos trayendo mociones a este pleno que luego raramente se cumple. Y en algunas, como es este caso, entenderemos todos que debemos de ir de la mano. Si los acuerdos firmados en 2009 e incumplidos sistemáticamente por la Consellería de Sanidad y los compromisos de Chimo Puts, desde 2016 se hubieran cumplido. Hoy Mislata contaría con una unidad de atención a la fibromialgia, entre otros muchos servicios. Pero no, de lo prometido nada ha llegado a Mislata. Y lo que es peor, nos tememos que nada va a llegar. Y ante esta situación no podemos quedarnos mudos. Desde el Partido Popular de Mislata hemos presentado una enmienda a la moción que debatimos para instar al Consejo de la Generalitat Valenciana para que la Consellería de Sanidad cumpla definitivamente con los compromisos anunciados por Chimo Puts en nuestro municipio hace ya cuatro años. Aquella promesa suponía una inversión de 100 millones de euros para que por fin nuestros vecinos afectados con fibromialgia pudieran estar atendidos en nuestro municipio, así como tener acceso a todos los servicios comprometidos. La fibromialgia es frecuente. La padece actualmente en España entre el 2% y el 6% de la población y cerca del 6,3% a nivel mundial, sobre todo en mujeres. Ante esta situación consideramos que la moción es necesaria más que vinculante y por eso la votaremos favorablemente. Pero presentamos una enmienda vinculante y necesaria para que el Gobierno de Chimo Puts responda a los mislateros con quienes se comprometió a que nuestro hospital militar sería un espiral de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pérez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la fibromialgia, como otras enfermedades, afecciones o síndromes que afectan a la calidad de vida de las personas que los padecen, que ven su vida diaria alterada y con poca esperanza de recuperarla, han sido siempre una preocupación para los y las socialistas en general y de Mislata en particular. Nuestro planteamiento ante la salud de las personas y la mejora de la calidad de vida es firme y contundente. Abogamos un sistema de salud público y de gestión pública que ponga en el centro del tablero a las personas y no a los intereses económicos de unos pocos, cuya principal premisa sea la eficiencia y la eficacia, apostando por un sistema sostenible y que no discrimine. La salud de las personas es siempre, siempre lo primero y en el caso de las personas con fibromialgia también. La situación en la que nos encontramos debido a la crisis por la COVID-19 ha dejado patente la necesidad de reforzar nuestra sanidad pública y universal, asustada por grandes recortes y abandonando así modelos privados elegidos por determinadas fuerzas políticas que han demostrado ser un fracaso de cara a la calidad sustancial en los pacientes. En cuanto a las enmiendas, por una parte la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista realiza un cambio del nombre de ministerio, ya que, como ha comentado el compañero de Ciudadanos, se trata de una moción de archivo, además sin actualizar, ya que el ministerio del que habla dejó de existir en el pasado enero de este mismo año. Y por otra parte, ante la enmienda presentada por el Grupo Popular, destacar que nuestro voto también será favorable, puesto que nuestro grupo no se ha movido, no se ha movido ni un milímetro de su planteamiento con el paso de los años. ¿Gobierne Zaplana o gobierne el Botanic? El compromiso de este Grupo Municipal Socialista ha sido, y será, el beneficio del conjunto de la ciudadanía de Mislata. Y así lo hemos demostrado día tras día. Por todo ello, nuestro voto a esta moción será favorable, como todo lo que suponga beneficios y repercuta favorablemente en la ciudadanía de Mislata. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Gracias. Muchas gracias. En un segundo turno de intervención, el señor Gil tiene la palabra. Sí. Sí, no, simplemente donarles gracias a todos los grupos per donar su por a que estamos yo, que bien menos una moción política, que podrían haber parlado a tres jueces, y aprofitan, pero lo que queremos es sumar, evidentemente. Respecto a la pregunta que plantejaba el regidor de Ciudadanos, la capacidad de la Junta, evidentemente, no es una competencia propia de la Junta, pero capacitar tienen todos los gobiernos municipales, también de presionar y de hablar en la Consejería, hablar en el gobierno de la Generalitat, al igual que todos los grupos municipales tienen la posibilidad de hablar en los grupos parlamentarios, para que estos también presionen en ese sentido. Pero eso deía abans, en el primer turno de debate, que era muy importante, que eso no se quedara nomás en la aprobación de la moción, sino que hay que ir más allá, y es precisamente, hablando en los nuestros, haciendo presión, aunque tengan posibilidad de hacerlo, sigan conseguiría, sigan en el gobierno de la Generalitat, sigan en los nuestros grupos parlamentarios, porque, evidentemente, entre todos pueden conseguirlo. Y, respecto a las esmenes presentadas por el Partido Socialista y el Partido Popular, no hay problema. Si es que se va a cambiar la nominación, era una moción que teníamos presentada ya parada hace tiempo, y, bueno, un error, evidentemente, que no cambiara el título del Ministerio. Y, respecto a las esmenas del Partido Popular, evidentemente, pues, son compromisos que se van a posar en la tabla y estén en la corte que se han de portar en davant. Y resmes, ¿qué hace Chil? De donar volverles de gracias a todos y ya está. Muy, muchas gracias, señor González Murín. Voy a ser muy breve. Simplemente, felicitar al concejal Javier Gilmarín del Grupo Municipal de Compromís, porque veo que hoy ha atinado y va a sacar su moción con el respaldo de todos los grupos políticos. Felicidades una vez más, señor Gil. Nada más. Muy bien, señor Fernández. Nada, tan solo agradecer el voto a favor de la enmienda presentada por nuestro grupo y así, yendo juntos todos de la mano, el resultado es siempre muchísimo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pérez. Hay que reafirmarme, lo he dicho hasta ahora, y que nosotros seguiremos estando del lado de los mislateros y mislateras de la calidad asistencial y de mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Habiendo terminado el uso de la palabra de las dos intervenciones, vamos a pasar en primer lugar a la votación de las enmiendas. En primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Socialista de sustitución parcial de la cuarta toma de acuerdos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues entiendo que se incluye en la moción por unanimidad. y enmienda del Grupo Popular que presenta a la moción para incluir un punto, para incluir un nuevo punto en orden del día, es decir, que es una enmienda de adición. ¿Votos a favor de la enmienda del Partido Popular? Por unanimidad, entiendo que queda incorporada la enmienda del Grupo Popular y, por tanto, incluyendo las dos enmiendas, pasamos a la votación de la moción del Grupo Compromís para mejorar la atención y el tratamiento de las personas con fibromialgia. ¿Votos a favor? Entiendo que ha quedado aprobado por unanimidad el punto número 8. Pues vamos a pasar, una vez solucionado este conflicto técnico, a la moción del Grupo Ciudadanos, punto número 9, para impulsar el programa Kids Save Lives en los centros educativos de Mislata. Señor secretario, dictamen de la comisión. Dictamen es faltable. Bien, en un primer turno de intervención tiene... Bien, tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos el señor proponente de la moción, Montalé, muy bien. ¿Empiezo ya? Sí. Vale, muy bien, vamos allá. El paro cardíaco es la primera causa de mortalidad neuroca por encima de accidentes de tráfico y de enfermedades graves. En 2013, más de 400 miembros del Parlamento Europeo apoyaron la iniciativa llamada Día Europeo de la Reanimación, donde se defendía incorporar en los planes de estudios de la educación la reanimación cardiopulmonar en las escuelas europeas. Por todo ello, nuestro grupo, Grupo de Ciudadanos, propone al Pleno la siguiente adopción de acuerdos. Primero, la adhesión del Ayuntamiento de Mislata al programa europeo Ipsay Life impulsado desde el Consejo Europeo de Reanimación. Segundo, instar al órgano municipal competente a coordinarse con el Consejo para llevar a cabo la formación básica en técnicas de reanimación de los alumnos entre 12 y 18 años en los centros educativos de Mislata. y tercero, notificar esta moción al Consejo de Europa de Reanimación, a los departamentos de Salud y de Enseñanza del Consejo y a los Ministerios de Sanidad y Educación y a los diferentes centros públicos concertados de nuestro municipio. De momento, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Señor Gil, tiene la palabra. Sí, me lo he comentado. Nosotros votaremos a favor. Con Pony per Mislata voy a recordar que impulsar en aquel ajuntamiento la instalación de desfibriladores en el centro educativo también pueden solicitar a la Consejería competente la instalación de desfibriladores en el metro de Mislata y la moción que presenta hoy el Grupo de Ciudadanos va en la mateixa línea de los asuntos de defensa per compromiso. Es por eso que me votaré a favor. Sí que es de ver que siempre y cuando siguen en contra les directrices marquen per garantir la seguridad y la salud en test de COVID en EU. Es una cosa muy importante a la hora de desenvolupar la moción que presenta hoy Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Señor González Muri, sí, vamos a ver, a continuación debo resaltar que obviamente esta moción cumple con el objetivo 3 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en concreto el de la buena salud. Seguimos, desde el Consejo de Europa de Reanimación, desde la Fundación Europea de Seguridad del Paciente, desde el Comité de Enlace Internacional de Reanimación, la Federación Mundial de la Asociación de Anestesiología, se articuló la declaración del KIP Safe Lives, dirigida a niños y adolescentes en edades escolares para la formación y entrenamiento de reanimación cardiopulmonar en todo el mundo y desde la propia Organización Mundial de la Salud también se ha impulsado esta declaración. Por todo ello, entendemos que el crecimiento de la tasa de reanimación pasa por educar en todo el mundo y favorecer una mejora significativa en la tasa de supervivencia, principalmente a través de la educación de todos los niños en edad escolar. Esto se puede hacer mediante la educación de los niños y adolescentes a partir de los 12 años con tan solo dos horas al año para la formación. Entendemos que esta es una medida positiva, solidaria y sobre todo que viene una vez más a, de alguna forma, desarrollar el interés general de la población, sobre todo en materia de... Pablo, quedaré por si acaso. Perdón, perdón. Una propuesta. ¿Perdón? Siga, 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 González. Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Entendemos que es una propuesta que, con independencia de los colegios políticos que cada uno sustenta, es suficientemente asumible por todos los grupos políticos y esperamos, como es lógico, el apoyo de todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. Todos debemos estar preparados ante situaciones de emergencia. Es por eso que el voto será sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor López, tiene la palabra. Señor López. ya tiene disponible el micro. Intervendrá mi compañera Ana Vera. Señora Vera, tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. Le adelanto, señor González, que nuestro voto será favorable a su moción, porque nos parece una buena idea la adhesión del Ayuntamiento de Misata al programa Kids Up Live, así como también coordinarse con el Consejo para llevar a cabo la formación básica en técnicas de reanimación a los alumnos entre 12 y 18 años. Pensamos que es una buena idea crear conciencia y formar, aunque sea con primeros auxilios en la atención sanitaria, pero también consideramos y por eso lo subrayamos que esta responsabilidad no puede recaer en los alumnos ni en el docente de los centros escolares de nuestro municipio. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que evidentemente consideramos un buen motivo el fin de la moción por aproximar a jóvenes adolescentes los síntomas del paro cardíaco, así como la reanimación cardiopulmonar más elemental, pero sin desatender la acción sanitaria ni entendiendo que estas responsabilidades no pueden recaer en la comunidad escolar. Hace tan solo una semana la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y síndica parlamentaria Isabel Bonic anunció que desde nuestro grupo solicitábamos la implantación de la enfermería escolar en todos los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Entendemos que es un desprecio absoluto obligar a la labor docente a hacer tareas que no son de su competencia y que para las que no están formados y consideramos que deben de ser los expertos y no los alumnos ni los docentes quienes deban actuar. La incorporación inmediata de la enfermería escolar en los centros educativos es primordial para que asuman las responsabilidades sanitarias y los profesores se dediquen estrictamente a las labores pedagógicas porque no son enfermeros ni tienen capacidad para decidir sobre asuntos sanitarios. Bonic presentará una iniciativa parlamentaria al Escort que el Grupo Popular de Mislata defendemos solicitando la figura del enfermero y la enfermera escolar. Consideramos que esta iniciativa en caso de prosperar dará seguridad a la comunidad educativa en el inicio de curso y profesionalizará una vuelta a las aulas que se tiene que hacer con la mayor normalidad. Votaremos a favor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señora Julián tiene la palabra. Sí, gracias. En alguna ocasión ya hemos comentado en aquel plenario que según las datos que podemos traer del Ministerio o de Quiles de Salud de las diversas comunidades autónomas la mayor part de las emergencias en los centros escolares o a la infancia se producen por accidentes fortuites no tanto por dificultades cardíacas. Es por eso que la prevención de accidentes en los centros escolares implica l'assumpción por parte de la escuela la sociedad y el ayuntamiento de un entorno promotor de salud. No obstante eso los escolares no están exempts de patir una problemática de origen cardíac tot i que pueda ser puntual como tampoco cuestan los adultos que conviven con ellos. Por eso una formación básica en primer auxilio ha de ser puntual básica no solo como responsabilidad social sino práctica y de veces incluso puede ser vital en el día a día. Esta moción proposa una formación a los jóvenes de nuestros institutos de dos horas a l'an en técnicas de reanimación y así m'agradaria puntualizar que este ayuntamiento rebasa la formación en salud en nuestros institutos sobradamente. Al llarg del curso escolar de todos los cursos son muchas las actividades formativas que se desarrollan en nuestros centros y institutos desde todas las regidorías. Desde la regidoria de Educación por ejemplo varemos ser pioneros ahora hace unos años con la dotación a nuestros centros de dispositivos antiatragantamiento. Por supuesto esto aportaba aparellada la formación que pertoca. Desde la regidoria de Igualdad por ejemplo cada año es porta a terme una curada programación relacionada con la seguridad y salud de los adolescentes a nivel psicosexual y relacional. Desde la regidoria de Juventud mitjançando del programa Valor Acción son muchos los seminarios y talleres que se ofrecen a los adolescentes en sus propios centros alrededor de la salud. Práctica salud, talleres de la UPCA, talleres de salud sexual... Es por eso que no podemos dejar de votar a favor de esta moción ni de cualquiera que aporte a parella del bienestar de nuestros niños y niñas así como las familias. Desde este gobierno siempre hemos de hacer una ciudad que educa con no solo los centros sino también las familias, la sociedad pero especialmente las administraciones prenen un test imprescindible y necesario en la formación complementaria de nuestros menús ciudadanos en este caso de los adolescentes. Así es que sí estamos de acuerdo en participar en este programa europeo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En un turno hay intervención. Señor Gil, no va a hacer uso. Señor González Burgui. No va a hacer uso. Señor Galán. No va a hacer uso. Señora Vera. No va a hacer uso. Y entiendo que la señora Julián tampoco vale. Por tanto, vamos a pasar a la votación del punto número 9, moción del Grupo Ciudadanos para impulsar el programa Kids Side Leaves. ¿Votos a favor? Sí. Vale. Vale, por tanto, por unanimidad queda aprobado el punto número 9. Pasamos al punto número 10, moción del Grupo Popular para que el Ayuntamiento de Mislaca pida a la Diputación de Valencia que aumente la dotación presupuestaria destinada a erradicar el mosquito tigre y la mosca negra. Señor secretario, dictamen de la condición. El dictamen es favorable. El dictamen es favorable. En un primer turno de intervención tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos el portavoz del Grupo Popular, señor López. Muchas gracias, señor Fernández. Simplemente decir que el Grupo Popular, después de comenzar ayer con la portavoz del Grupo Socialista y atendiendo a que se nos informó que en la Diputación esta misma cuestión se dejaba sobre la mesa hasta conocer los informes económicos oportunos, entendimos que lo oportuno valga la redundancia también en Mislaca era dejar sobre la mesa la moción y, consecuentemente, no la someteremos a debate. Muy bien, muchas gracias, señor López. Por tanto, a propuesta del Grupo Popular deja sobre la mesa el punto número 10 que es la moción para solicitar a la Diputación de Valencia que aumenta la actuación presupuestaria para el Mosquito Tigre. Pero, como saben, tenemos que proceder a la votación de si se retira o se debate en esta sesión plenaria. Por tanto, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de retirar la moción del Grupo Popular? Entiendo que por unanimidad queda aprobado el retirar la moción del Grupo Popular. Por tanto, pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno. Punto número 11. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía-Presidencia y Acuerdo de Juntas de Gobierno Local desde la sesión de 25 de junio de 2020. Señor secretario. Como siempre, es el acceso a los concejales en la carpeta con toda la información necesaria. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 12. ¿Ruegos y preguntas? ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Bien, señor Gil, tiene la palabra. La pregunta sería si se te previsto ya cómo se va organizar la entrada a las escoles e institutos para evitar las aglomeraciones y qué protocolo de seguridad se va a aportar a términos de la policía local. O preguntemos porque las entradas precisamente en los centros educativos es un lugar donde se producen aglomeraciones de padres, mares, etc. y ve para aportarlos o esperarlos a chiquetes de las escoles y es una cuestión que se preocupa precisamente por eso, por las aglomeraciones que se van a produir y cómo se va a enfocar desde el Gobierno de Mislata para evitar estas aglomeraciones. Muchas gracias. Muy bien, señor Gil, le recuerdo que el protocolo de actuación respecto al inicio del curso escolar corresponde a la Consellería de Educación y por tanto estamos esperando desde el Gobierno que nos indiquen cuál es ese protocolo, cuáles son las medidas que se van a adoptar de cara al inicio del curso y lógicamente como hemos hecho como usted sabe a través de las juntas de portavoces a lo largo de toda esta pandemia el Gobierno tomará cuantas medidas sean necesarias para prevenir, para garantizar la seguridad y especialmente para garantizar la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Pero en este momento no tenemos ninguna indicación por parte de la Consellería de Educación que esperamos lógicamente que llegue cuanto antes para así poder organizar el inicio del curso escolar. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Señor Gandía. Sí, señor Fernández, muchas gracias. Simplemente queremos saber si este año aprovechando el periodo estival que van a realizar algún tipo de actuación de acondicionamiento u obra en nuestros centros escolares. Muchas gracias. Muy bien, esta información lógicamente la tienen ustedes a disposición en las comisiones informativas. Saben que todos los años durante la época estival se realizan obras de mejora, unos más, otros menos. Además, está el programa edificante de la Generalitat Valenciana que también se está ejecutando en nuestra ciudad y por tanto, lógicamente, sí, se están realizando obras y se van a realizar. ¿Alguna pregunta más? De hecho, en el presupuesto existe partida presupuestaria para tal efecto. Señora Vera. Gracias, señor Fernández. Me hubiera gustado formular esta pregunta en la comisión correspondiente, pero, como bien sabe, Cultura a día de hoy sigue sin celebrarse desde que se decretó el estado de alarma. Por eso me dirijo a usted hoy en el Pleno. Tenemos varias quejas de vecinos que señalan que el Ayuntamiento les ha dicho que este año un alumno de infantil, primaria, ESO o bachiller no se le puede becar si va a una guardería a comer fuera del centro escolar. Como bien sabrá, en años anteriores sí que se les han becado sin necesidad que comieran en los comedores escolares de los propios colegios. Señor Fernández, ¿es usted conocedor de esta situación y en este caso a qué se debe? Muchas gracias. Entiendo que es una cuestión técnica. Le ruego que, bueno, está aquí la concejala Ana María Julián que en la próxima comisión correspondiente, sea de Cultura u otra, le dé pormenorizada información sobre esa cuestión porque, lógicamente, el Ayuntamiento de Mislata en base a becas, ayudas y garantizar la educación pública y el ayudar especialmente a la gente que lo pasa mal, la gente que está en riesgo de exclusión social, somos referentes en toda la comunidad. por tanto, podrá entender que vamos a hacer todo lo posible técnicamente y legalmente que esté en nuestra mano para garantizar esto que es llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda tener las iras correspondientes, pero como es una cuestión más técnica que política, le pido que a través de la concejala de Educación pues trasladen la comisión correspondiente, si no es Cultura otra, no hay ningún problema en esta información para que usted tenga toda la información correspondiente. En esta ocasión realizamos el pleno de forma telemática hacia la presencia de los portavoces y el público. El mes anterior no se permitió la asistencia del público pudiendo guardar la distancia de seguridad. Sé que no hay mucho espacio en el pleno pero alguno podría haber entrado. Sin embargo, sí se permite la asistencia a eventos como el cine de verano guardando la distancia de seguridad o en el interior de restaurantes cafeterías guardando y me reitero la distancia de seguridad. Aún menos se ha permitido al mercado ambulante poner el 100% de sus paradas siendo este el único municipio en Valencia con dicha restricción ya que solo dejamos al 50% y cuando se puede tomar medidas para paliar estas pérdidas económicas ya que se quedan 60 autónomos cada sábado en casa ¿cómo reducir? Señor Gil, por favor, haga la pregunta porque tiene que hacer la pregunta. Esto no es una intervención para que usted realice un discurso político. Perdón, señor. Vale, era simplemente un poco de argumentación. Lo que quiero preguntar en sí es ¿por qué en algunas áreas como el pleno o el mercado hay restricciones de este tipo y en otras no? Ya que en localidades con mayor afluencia que la nuestra y mayor población no han vuelto a la normalidad en estos puntos. Muy bien, simplemente indicarle que el pleno no tiene ninguna restricción. El único pleno que se ha realizado 100% telemático es este y por tanto pues entiendo que los ciudadanos y ciudadanas tendrán las actas para conocer todos los acuerdos adoptados en la sesión de hoy pero los plenos previos donde se ha realizado en parte telemática y en parte presencial cualquier ciudadano guardando las medidas de seguridad podía haber asistido al pleno porque se ha convocado en la sesión en la sala plenaria y por tanto estaba abierta al público como así lo manifestaban las propias los propios órdenes del día donde no indicaba una cuestión diferente a lo que le estoy comentando y con respecto a las demás cuestiones decirle pues que las medidas se toman como bien le informo con bastante asiduidad en las juntas de portavoces para garantizar la seguridad la prevención y la salud de los ciudadanos y ciudadanas y normalmente todas las medidas vienen acompasadas por órdenes de otras administraciones que le recuerdo son las que tienen la competencia lo que sí que le pediría al señor Galán es que no tenga un discurso de una manera y otro discurso de otra dependiendo de lo que a usted le interesa ayer de hecho en la junta de portavoces usted pidió que se cerraran los parques infantiles y nosotros le argumentamos que los parques infantiles pues bueno que hiciera la propuesta y el gobierno valoraría si se tienen que cerrar o no los parques infantiles pero es curioso que usted pida que se cierren los parques infantiles pero pida al mismo tiempo como ha hecho ahora que esté al 100% en el cuadro ambulante las cafeterías de la ciudad etcétera hay que ser un poco congruente con lo que se dice y especialmente en un momento de tanta dificultad como estamos pasando pero concretamente con su pregunta cuando el pleno se realice de manera presencial en parte o en este caso no se podrá realizar lógicamente porque es telemático pero los plenos son públicos y los ciudadanos pueden asistir lógicamente algún ruego alguna pregunta más señor López gracias señor Fernández el ingreso mínimo vital se puede solicitar ya cuando no se concede de oficio en los ayuntamientos que hayan conveniado con el gobierno de España a través de la seguridad social yo no sé si nuestro ayuntamiento ha llegado a algún acuerdo o no tanto en caso afirmativo como en el contrario de qué manera se va a gestionar el ingreso mínimo vital en Mislata muchas gracias muy bien muchas gracias simplemente indicarle que lógicamente nosotros vamos a colaborar con el gobierno de España para facilitar a los ciudadanos las solicitudes del ingreso mínimo vital en este momento creo que los ayuntamientos no han firmado ningún convenio sino que lo que hacen es asesorar ayudar en la tramitación y también imagino que durante las próximas semanas puesto que es un tema que para todos es muy sensible pues entiendo que llegarán los convenios correspondientes y por tanto se firmarán y seguiremos haciendo lo que estamos haciendo ahora que es ayudar a los ciudadanos en la tramitación explicarles cómo son las ayudas a las que tienen derecho y sobre todo pues ayudarles en la gestión de la tramitación que tienen que hacer ellos de manera telemática por tanto pues bueno seguiremos haciéndolo porque creo que es una buena medida que ha tomado el gobierno de España el quinto pilar básico de nuestro estado de bienestar y sin duda creo que es un gran acierto para los ciudadanos y ciudadanas un gran acierto por parte del gobierno de España esta nueva ayuda este ingreso mínimo vital que va a solucionar la vida de mucha gente bien pues no habiendo más juegos y preguntas se levanta la sesión muchas gracias gracias